Ronin Educación, programados para triunfar. ¿Ya te diste cuenta de la diferencia entre internet y web? Hay que analizarlo muy bien para encontrar la respuesta. Para poder visualizar nuestros sitios web favoritos, es necesario utilizar unas herramientas conocidas como Exploradores Web. ¿Los conoces? Seguro sí, pero tal vez nadie te los ha presentado. Los Exploradores Web son herramientas que se instalan en tu computadora, tablet y celular y te permiten navegar entre millones de sitios web. Entre los más conocidos se encuentran Internet Explorer, Google Chrome, Safari y Mozilla Firefox. Para poder ver este video y tomar el curso, forzosamente debes estar utilizando un Explorador Web. A su vez, los Exploradores Web son programas que se instalan en tu computadora, tablet o smartphone, y sirven para interpretar los códigos con los que fueron construidas las páginas web. Transforman estos códigos para que nosotros los usuarios los veamos como textos, colores, imágenes, videos y movimientos. Ahora sí, te debió de haber quedado claro cuál es la diferencia entre Internet y la web. Internet es todo esto. Una red mundial que conecta millones de dispositivos para intercambiar datos. La web es solo una parte de Internet, la cual nos permite visitar sitios como el de Ronin Educación. El mundo de la Internet es sumamente interesante. En Ronin Educación te invitamos a que visites distintos sitios web. ¡Sé curioso! ¡Gracias! ¡Gracias!